Sé que tu amor está en mí Me da la fuerza para caminar firme y vencer Con tu presencia nada a mí me puede derribar Mi fe aumenta, pasos de gigante voy a dar Cumplir mi meta Sé que tu amor en mi corazón Hará algo grande en ti cada día Sé que podré ver en ti mis sueños una realidad Nadie reentra lo que me ha dejado Sé que tu amor está en mí Me da la fuerza para caminar firme y vencer Con tu presencia nada a mí me puede derribar Mi fe aumenta, pasos de gigante voy a dar Cumplir mi meta Sé que tu amor en mi corazón hará algo grande en mí cada día Sé que podré ver en ti mis sueños una realidad Nadie reentra lo que me ha dado Sé que tú amor en mi corazón hará algo grande en ti Sé que tu amor en mi corazón hará algo grande en mí cada día Sé que tu amor en mi corazón hará algo grande en mí cada día Sé que podré ver en ti mis sueños una realidad Nadie reentra lo que me ha dado Nadie reentra lo que me ha dado Sé que tu amor en mi corazón hará algo grande en mí cada día Sé que podré ver en ti mis sueños una realidad Nadie reentra lo que me ha dado